Buenos días o buenas noches, todo depende del momento en el que estoy viendo este video ¿Bien? Ok, en este video particularmente venía a responder más o menos un comentario pero bueno, como saben yo lo que suelo hacer muchas veces es agarrar algunos comentarios y de base a ese comentario hacer algo un poco más extenso ¿Bien? Como un hecho un poco más general básicamente, ¿no? Como una característica un poco más general ¿Bien? Esta particularmente es una pregunta que me hace una persona que ya les digo el nombre exactamente me hace el señor Luis, ¿bien? El señor Luis Torres me dice lo siguiente Tengo un A8-650 y quiero ponerle una gráfica barata o mejor me conviene vender mi PC y comprarme un PC con Ryzen ya que dicen que esta persona es medio mala. Muchas gracias de antemano saludos desde Perú, ¿bien? Acá particularmente lo que tendríamos que venir es a explicar entonces, esta parte esta respuesta la hemos midido en dos partes una es si vale la pena o sea, si vale la pena en este caso poner una gráfica a un 78.50 ¿bien? barata y después por otro lado sería si vale la pena actualizar desde 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 un APU ¿bien? desde FMIO Plus hasta Ryzen ¿bien? y en este caso también en este caso por responderle lo que es también él dice que su profesor es medio malo ¿bien? entonces vamos a explicar punto por punto primero que nada vamos primero lo de que su profesor es malo ¿bien? a ver la serie APU los APU los FM2 Plus de AMD en su momento eran profesores de gama baja ¿bien? o sea, estamos hablando de que cuando salieron los FM2 Plus tenías la gama Pro de AMD eran los AM3 ¿bien? que eran profesores de 4 hilos 4 6 y 8 hilos ¿bien? eso era lo que había los FX ¿bien? y después tenías una gama baja que era de entrada que eran los FM2 Plus que tenías de 2 hilos o de 4 hilos ¿bien? o de 2 hilos o de 4 hilos esta es la forma que él tiene dígame de esta forma si tú lo referís con malo te referís a eso de que de por sí cuando te compraste ese procesador eran profesores de gama baja ¿bien? a eso yo entiendo que a eso se refiere con que es malo ¿bien? ya de por sí cuando tú lo compraste ya era malo o sea como tú entendés como se entendería el concepto de malo ¿no? porque ya eran profesores de gama baja ¿bien? eso por lo menos de la forma que yo entiendo algo como que un profesor es malo a ver ese profesor no creo que le haya pegado a nadie por lo tanto no es malo pero yo lo entiendo por ese lado por el hecho de que son profesores económicos y de bajo rendimiento a eso yo lo entiendo que tú lo puedas interpretar como algo malo pero eso ya era desde el momento que tú lo compraste ¿bien? al momento que tú lo compraste ya era malo ese profesor según estos parámetros que yo te digo que era un profesor de gama baja y un profesor de bajo rendimiento ¿bien? entonces si tú ya te lo compraste el detalle es eso es que si tú te lo compraste sabiendo que era un profesor malo o si digamos de otra forma yo estoy utilizando el término que él utiliza ¿bien? no cambió nada ¿bien? lo que sí cambió es que a día de hoy los procesadores malos de la generación actual tienen mucho mejor rendimiento que tu procesador ¿bien? por ejemplo a día de hoy un un Athlon 200G que es un APU también pero es un APU Ryzen tiene un son procesadores de 4 libros dos núcleos y son procesadores que valen 80 dólares acá en Uruguay o sea que valen menos de hecho acá en Uruguay valen 80 dólares entonces ese procesador ya va a tener mejor tiene mejor rendimiento que cualquier A10 de FMOS Plus ¿bien? por la cuestión de litografía ya de por sí porque son de 14 nanómetros en vez de 28 y ya en este caso ya además tiene mejor hasta overclocking bueno o sea un procesador actual de 80 dólares ¿bien? va a tener mejor rendimiento que cualquier a cualquier A10 o cualquier APU de generaciones anteriores ¿bien? por ese lado el detalle es ese por ese lado a día de hoy tu procesador a día de hoy está por debajo de la gama baja ¿bien? estaría por debajo de la gama baja actual por ese lado sí en cuanto a rendimiento por ese lado el detalle es ponerle una gráfica barata el detalle es que para ahí lo que debemos explicarles es que para mejorar el rendimiento de ese procesador ¿bien? ese procesador podría jugarse muy bien con ese procesador se podría jugar muy bien en gráficos no sé en 720p en gráficos medios capaz o en 1080p a gráficos bajos cosas por el estilo ¿bien? y ahí comprando una gráfica como ayer una GTX750 una GT1030 o una RX550 como cualquiera de esas tres gráficas ¿bien? que son gráficas relativamente económicas y que tienen un rendimiento muy parecido de esas tres que yo te nombré básicamente la que mejor rinde es la 750 la segunda que mejor rinde es la RX550 y la tercera o sea la peor de esas tres que yo te nombré sería la GT1030 ¿bien? en cuanto a rendimiento y en cuanto a consumo es más o menos el mismo todos ¿bien? consumo energético es más o menos lo mismo creo que la 750 consume 75 watts y la otra consume 50 o 55 ¿bien? entonces por ese lado no habría problema el caso sería eso que tú particularmente a tu punto ahora ¿bien? con poniendo una gráfica gastando capaz que gastando 100 dólares ¿bien? en Perú no sé cuánto valen las cosas en Perú ¿bien? pero yo sé que acá en Uruguay por ejemplo en Uruguay donde los precios muchas veces los precios son bastante caros por los impuestos básicamente una GT750 por ejemplo supongo que se iría por 120 dólares que a plata uruguayo serían así como unos 5.000 pesos más o menos 5.000 5.200 pesos más o menos a cambio a día de hoy serían 5.200 pesos y entonces tú con con en este caso con 5.200 pesos uruguayos o en este caso con 120 pesos 120 dólares estadounidenses pues mejoran muchísimo ese procesador ¿bien? y pues darle un poquito de aire un poquito más de vida a ese procesador básicamente o sea por eso ir jugando yo cuando estoy hablando de que vas a poder jugar a gráficos bajos a 1080p estoy hablando de los juegos AAA que son los juegos más exigentes ¿bien? pero los juegos que no se han entrepidado los juegos indie o los juegos competitivos seguramente vas a poder jugar en gráficos medios y también un poco más ¿bien? siempre yo siempre tomo ese estándar ¿no? si tú querés jugar no sé al último Battlefield que salió ahora el Battlefield es el último que haya salido o a la última FIFA o la última versión de FIFA o la última versión de Pro Evolution seguramente vas a poder jugarlo en gráficos bajos pero sin los otros juegos que no son tan exigentes a nivel gráfico seguramente vas a poder jugar con gráficos medios ¿bien? entonces la segunda parte de la pregunta era si vale la pena actualizar a ver como vale la pena vale pues ya le digo estamos hablando de que tu procesador había de hoy sido un procesador de gama baja incluso estaría por debajo de la gama baja actual entonces si tú compras tú compras la computadora Ryzen más económica ¿bien? ya estarías tendrías un mejor rendimiento que le tienes actualmente el detalle es ¿cuánto te va a salir? ese es para mí el problema que la cuestión aquí es ¿cuánto te va a salir? aquí yo estoy calculando que aquí en Uruguay ya le digo los precios en Uruguay van a ser más o menos los mismos que en casi toda Latinoamérica supongo yo porque creo que acá en Uruguay tenemos una carga impositiva bastante alta no al nivel de Argentina pero tenemos una carga impositiva bastante alta por lo tanto los precios de las cosas son de ser bastante caras vale más o menos unos 300 dólares ¿bien? hacer una computadora utilizando computadores con marines nuevos y utilizando Ryzen en este caso utilizando un Atron 200G sale unos 300 dólares ¿bien? estamos hablando de que en vez de gastarte 100 dólares en una gráfica o 120 dólares en una gráfica tendrías que gastarte 300 dólares en toda la computadora completa ¿bien? claro en este caso también estamos hablando de un Atrons un procesador con una gráfica integrada ¿bien? después eventualmente tendrías que comprarte una gráfica ¿bien? ya en este caso para comprarte una gráfica tendrías que ir por algo por encima de la 1030 o por algo por encima de la 1050 como puede ser una 1050 una 1050 la TI ¿bien? o en el caso de MDL sería una 570 una 560 570 o algo de la generación más nueva ¿bien? como se debe ser una 5500 por ejemplo ¿no? pero entonces eso es que para armarte algo nuevo tendrías que gastarte mínimo 300 dólares tendrías que gastarte mínimo 300 dólares en una computadora nueva ¿bien? o en el caso quizás lo que también le podrías hacer es comprarte procesador mother y ram ¿bien? gastar o sea usar tu gabinete o sea utilizar tu mismo gabinete utilizar tu memoria perdón tu gabinete tu almacenamiento que en este caso me confundí memoria con almacenamiento que sería tu disco duro si tuvieras no sé si tuvieras la lectura usa la lectura cambiar solamente eso cambiar esos 3 componentes que serían el procesador la memoria y la madre esos 3 componentes aquí particularmente esos 3 componentes valen más o menos en torno a los 160 180 dólares ¿bien? pongámosle 180 200 dólares ¿bien? 200 dólares pongámosle por desagerar 200 dólares en 3 componentes mother procesador y ram en esos 3 componentes ¿bien? porque la ram a día de hoy la ram DDR4 o de 4 gigas o de 4 gigas son bastante están muy acá en el web pero no están bastante económicas entonces estamos hablando de eso ¿bien? 200 dólares pongamos entre los 3 componentes esos 3 200 dólares ahí yo tendría que ver a mí particularmente entre gastarme 120 dólares en una en una en una tarjeta gráfica para mejorar un poquito el rendimiento pero yo sé que tengo un límite o gastarme 200 para actualizar la computadora pienso que esperaría un poquito más a tener los 200 dólares y poder actualizar los 3 componentes o sea actualizar los 3 componentes que a futuro van a servir más porque yo digo a día de hoy tenés un procesador de 4 hilos 2 núcleos como sería un Atron ¿bien? en esta suposición que yo estoy dando pero en el futuro a esa misma madre vas a poder poner un Ryzen 7 por ejemplo que es un procesador de en este caso podrías ponerle un procesador de 6 hilos 8 núcleos por ejemplo ¿no? sería un Ryzen 5 por ejemplo entonces en ese caso y vas a ponerle ponerle bastante más memoria empezarían 4 GB de memoria y después llegarlo a 16 W incluso a 32 GB ¿bien? y después sí a diferencia del A8 que tienes limitado la gráfica vas a poder ponerle a esa otra eventual computadora vas a poder poner cualquier otra vas a poder ponerle una gráfica como por ejemplo no sé una 20-80 por ejemplo ¿bien? la 20-80 la 20-80 de ahí no vas a tener límite con esa configuración nueva no vas a tener límite en cuanto a la gráfica que tanto rendimiento no la pueda dar particularmente ¿bien? para mí es eso para mí es yo en este caso tú lo que me decís es comprarte una PC nueva no yo lo que te recomendaría es que no te compres una PC nueva yo lo que te recomendaría es que lo que vendés es placa procesador de RAM ¿bien? las tres cosas los tres componentes esos principales procesador de RAM y después poniendo un poquito más dinero te compras placa procesador de RAM nuevos el detalle es cuánto lo puedes vender no sé cómo en este caso no te puedo aconsejar cuánto lo puedes vender porque eso ya va a depender del mercado en el que tú estás te estaba hablando desde Perú tenés que fijarte cuánto valen esos componentes nuevos en Perú cuánto vale un un procesador A8 nuevo ¿bien? y ponemos barato básicamente ¿no? pero bueno supongo es eso supongo que si tú vas a comprar esos tres componentes más o menos por 100 dólares como yo te digo lo que tú tenés lo vas a tener que vender a 100 o a menos de 100 seguramente ¿bien? sí seguramente a menos de 100 dólares ¿bien? y esto ya es una recomendación como último es una recomendación y es que no pongas los precios los componentes a un precio muy caro no lo vendas muy caro porque detalle que si tú lo pones muy caro nadie te lo va a comprar yo conozco gente que está queriendo vender acá en Uruguay particularmente hay gente que está vendiendo queriendo vender procesadores y gráficas o cosas viejas ¿bien? a un precio que no no que no vale el componente ¿y qué pasa? no lo venden pasa el tiempo pasa seis meses pasó un año pasaron dos años y no lo vendieron porque ya no tiene ese profesor ese componentes ya no tiene el mismo rendimiento por lo tanto la gente no los quiere comprar ¿bien? sería simplemente eso y la gente se encapricha en que quiere venderlo a ese precio ¿bien? lo querés vender a ese precio pero pasaron seis meses pasó un año pasaron dos años y no lo vendiste a ese precio ponía un precio al que la gente lo vaya a comprar porque al fin y al cabo es así así es como funciona entonces es una recomendación a tono personal no lo pongas a un precio no poner un precio de ganga básicamente para sacártelo encima para poder comprar otra cosa vender un precio de ganga o sea un precio que obviamente no va a ser lo mismo de lo que tú lo compraste obviamente pero estamos hablando que es algo que ya es viejo ¿bien? entonces vender un precio que se pueda vender básicamente ¿bien? o sea que tú le pongas a ese precio y que la gente bueno está es viejo pero está barato y que se lo vaya a comprar igual la gente se lo puede comprar igual ¿bien? eso es una recomendación a tono personal eso es lo que yo haría particularmente porque si lo querés vender a un precio que no o sea si lo vas a vender a un precio alto no lo vas a vender va a ser el tiempo y no lo vas a vender en cambio si le pones un precio normalito un precio bajo la gente se lo va a pensar dos veces incluso te lo va a comprar ¿bien? ¿bien? y ya digo el detalle es eso es vender el problema en este caso de vender las cosas es venderlas no quedártelas ¿bien? en mi caso yo he hecho eso muchas veces yo tenía he tenido un amplificador tenía un amplificador que claro el detalle es que ese amplificador para mí valía bastante pero era un 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 amplificador muy grande ocupaba mucho espacio y y no estaba utilizando básicamente entonces lo terminé vendiendo por un precio ridículo lo terminé vendiendo por 50 dólares creo que fue algo así que yo sé que eso valía mucho más de 50 dólares valía mucho más de 50 dólares pero el detalle es que son 50 dólares más de los que tengo o sea son 50 dólares más de los que tenía antes de vender el 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 parlante ese así que sé que no le saqué lo que valía realmente pero el detalle es eso es que para venderlo tuve que poner un precio que la gente lo quisiera comprar básicamente ¿bien? y ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego